Los disturbios en el sector Santa Marta-Chenaló dejaron saldos inciertos de casas quemadas, personas muertas y desaparecidas. Ahí, a finales de septiembre de 2022, se enfrentaron grupos por la posesión de 22 hectáreas. Hoy hay personas desaparecidas y sus familias están en la incertidumbre. Las personas desplazadas arribaron a Tuxtla Gutiérrez y realizaron una caminata para exigir que cese la violencia, pero también piden regresar a casa y algunas, como Margarita, que pide encontrar a su hija y a su familia. Pero en el sector Santa Marta se quedó ahí. ¿Con quién se quedó? Con el sector. ¿Y se sabe algo de ella? Ya no sé cómo está, no he hablado nada de ella. Ahora quiero hablar, quiero saber cómo está, pero ya no. ¿Desde cuándo no sabe usted nada de su hija? Hace más de tres meses. Margarita teme por la seguridad de su hija, María Luisa Gómez, de su yerno y de sus nietos, a quienes no ve desde octubre de 2022, porque aseguró que las balaceras no han cesado. Sí, hay muchas balaceras, muchas balaceras. Y hasta ahora nunca ha dejado de balacero. Y no son los únicos desaparecidos. Alerta Chiapas le informó que el 5 de diciembre, las y los desplazados lanzaron un llamado de auxilio para dar con el paradero de 5 que no han sido localizados, luego de los disturbios de finales de septiembre de 2022. Hasta ahora, de ellos no se sabe nada. De hecho hay denuncias presentadas, pero no hay avances, no sabemos nada que procede, pues es por eso que manifiestan su inconformidad de ellos. Los desaparecidos forman parte de una familia integrada por Juan Ruiz Ruiz y Magdalena Velasco Pérez, y sus hijos, José Miguel, David y Amalia, estos dos últimos, de 16 y 12 años de edad. Desde septiembre de 2022, cuando se dieron las quemas de casa, hasta el momento ninguna autoridad militar ha podido entrar a la zona de conflicto, solo a la perifería. Han entrado al centro Santa Marta, que es el centro Santa Marta, pero no han entrado en otros lugares, lo que es a Zamiloyo, Ventana, Bayonchí, en otros parajes que no pueden entrar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.